¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Bueno, buenas noches, Bolívar. Antes que todo... Yo pienso que es más difícil pedir permiso o pedir perdón. Porque pedir perdón es como que... No, bueno, ay, no. Bueno, es difícil pedir perdón porque... No, no sé. ¿Qué hiciste aquí? Te voy a enseñar para refrescar. Ocho y ocho sí son dieciséis. Pero te recuerdo, se pone el seis y se lleva uno. Yo pensé de izquierda a derecha. ¿Quién te enseñó a sumar de izquierda a derecha? Nadie, pero es que... No sé, se me olvidaría llevar ratos en esto. ¿Eso te quedó? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!